En una victoria que tuvo a Facundo Altiquetti como ganador y aquí estamos con el piloto de Villa Regina. Bueno, felicitaciones Facu, una carrera muy interesante que te puede llevar la victoria. Sí, la verdad que sí, contento con el ritmo del auto. Contento porque pudimos hacer diferencia y mantener el ritmo que es muy bueno. Así que nada, más que contento. Una linda lucha con Pernilla en el inicio. Sí, se empareja en la largada. Trato de mantenerlo por el lado de afuera de la curva 2. Me queda la cuerda en la curva 3. Así que nada, después traté de mantener. Tengo un exceso al final de la recta que me pasó de largo, pero bueno, no alcanzó a Leo a meterse. Y después, bueno, traté de hacer un ritmo constante, traté de que no se me venga Leo ni Rossi. Y bueno, llevarnos la victoria. ¿Podiste administrar los push? ¿Tuviste que tirar en algún momento para que no se te venga tanto? Sí, el ingeniero me decía que tiré, pero bueno, no tiré. Yo veía de arriba del auto que no hacía falta. Pero bueno, lo importante es que, nada, mañana sabemos que tenemos un gran auto, un gran balance, hoy lo demostramos. Y bueno, tenemos que trabajar un poquito más en el ritmo porque, bueno, Rossi venía fuerte de atrás y hay que hacer diferencia. Buena carrera, buenos puntos para el campeonato. Y una linda lucha que se dio con el triquete primero y después también con Rossi, que se venía muy rápido, Leo. Sí, tal cual. Intentamos con Facu en la largada, nos respetamos muy bien para los dos lados. Y después se me hizo muy difícil yendo en el aire sucio poder atacarlo a Facu. Y en eso se vino Matías con muy buen ritmo. La verdad, sobre todo en esas primeras vueltas venía muy, muy fuerte. Después se estabilizaron y la lucha fue consecuencia de venir tapado por Facu. Y bueno, ahí se acercaba Matías. Pero lo neutralizamos bien, inteligentemente. Pudimos llegar adelante, que era el objetivo. ¿Tiraste muchos push cuando se venía Rossi? Tiramos bastante. Por lo que vi, Facu tiene uno más que nosotros. ¿Cómo está el tema de la temperatura y también la administración de los neumáticos? Porque se veían unas bloqueadas a lo largo de la carrera. ¿Era una tendencia de la mayoría de los que estaban ahí peleando adelante? Sí, es un circuito que castiga mucho, tiene muy buen grip. Castiga mucho la goma frenando, la que queda en el aire. Ya me pasó en el turismo nacional acá. Y ahora pareciera que está pasando lo mismo en el TC2000. Así que hay que tener cuidado, hay que entender que mañana es una carrera más larga que la de hoy. Y bueno, a trabajar ahora para minimizar todo tipo de riesgo, porque eso lo tenemos que sumar. ¿Con la temperatura y el auto, cómo están? Hace calor, hace mucho calor. Ahí cuando me saqué el casco, el casco estaba bastante caliente. Pero se lleva, se lleva. Hubo mucha actividad en pista para mí, para Tiago, para Matías. Con TCR y TC2000. Pero la llevamos de la mejor manera. ¿Ya aseguraron el campeonato de equipos? Bueno, una buena noticia para todo el equipo. Sinónimo de gran trabajo que viene haciendo desde hace años. Felicitaciones, Leo. A pensar de mañana. Un abrazo. Estamos con el misil, bueno, degastante en lo físico. Imagino, Mati, la carrera de principio a fin muy intensa. Sí, muy intensa. Una linda carrera, muy contento y agradecido a todo el Toyota, la Sur Racing y PF Infinia, porque anduvo muy bien el auto. Estuvimos en el ritmo de los Renault, que siempre andan bien. Y bueno, estuvimos ahí, en el mismo nivel. Importante con la Pol. Un buen ritmo en la carrera, así que tenemos un buen auto para mañana. ¿En alguna vuelta vos metías push, te le venías, en otra respondía Pernia y era así? Sí, la idea del push obviamente era pasarlo a Leo. Eso me arrimaba y a la vuelta que yo le salí cerca, él usó también un push más. Yo no lo usé. Y está bueno también presionar así para que el otro use, ¿no? Y tratar de ir para adelante. Intenté todo. Diego Bruna me avisó que bloqueaba el neumático. No quise levantar nada. Quise exigir todo el auto, porque también es una prueba para mañana si uno lo va exigiendo al máximo. Aparte, la carrera requería ese ritmo. La idea veníamos ahí. Ante algún error de Pernia, se molestaban con Aldrigueti, teníamos la chance de pasar. Así que fui siempre lo más rápido posible. ¿Esto de las bloqueadas del neumático preocupa para mañana pensando en lo que va a ser la carrera? Un poco preocupa porque es una pista que desgasta el neumático. Lo tiende a planchar, como decimos nosotros, el neumático trasero. Así que un poco preocupa. ¿Y la temperatura y también lo físico, teniendo en cuenta que estás corriendo dos carreras? ¿Cómo estás? Y fue muy degastante el día de julio. Fue muy degastante propio de no tener respiro. O sea, creo que lo máximo que tuvimos fueron 20 minutos desde que arrancó la actividad. 20 minutos salíamos del TCR, 20 minutos 15, TC 2000, yendo de un lado para el otro, rápido. Es exigente, es una experiencia, es un desafío. Es lindo, pero también es cansador.